Evangelio del Día, junto al Padre Mauricio Martínez Fonseca Del Evangelio según San Mateo En aquel tiempo se acercaron los discípulos de Juan a Jesús preguntándole ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo y en cambio tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo Es que pueden guardar luto los invitados a la boda mientras el novio está con ellos Llegará un día en que se lleven al novio y entonces ayunarán Nadie echa un remiendo de paño sin remojar aún en un manto pasado Porque la pieza tira el manto y deja un roto peor Tampoco se echa vino nuevo en odres viejos Porque revientan los odres Se derrama el vino y los odres se estropean El vino nuevo se echa en odres nuevos Y así las cosas se conservan Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús En el Evangelio de Mateo Vemos aquí la aparición de algo muy importante Y es Jesús que aparece como un esposo El Mesías nupcial Aquel que va a tener sus nupcias con su pueblo Es allí donde Jesús nos invita a situarnos en el momento oportuno Hay un momento para cada circunstancia de nuestras vidas y realizar lo que corresponde a ellas El ayuno corresponde a un momento de nuestras vidas Pero ayunar en el momento en que se acercan los discípulos de Juan No era lo que correspondía Para Jesús la estructura religiosa envejecida no resiste el Evangelio Es allí donde los invita a renovar sus corazones A cambiar sus mentes Porque nosotros tendemos a poner en nuestra manera de ser a veces vieja Un poco anquilosada La novedad del Evangelio El Evangelio El Evangelio siempre es nuevo El Evangelio es siempre renovación Por eso en un traje nuevo se pone un remiendo nuevo Y en odres nuevos vino nuevo Hoy los quisiera invitar en este sábado A que mirando la grandeza del Señor que todo lo hace nuevo La creación se renueva todos los días Nos preguntemos Por qué a veces nosotros nos obstinamos Con mantener ciertas cosas en nuestra vida E incluso Por qué también a veces nos obstinamos en nuestras ideas y formas de ser Cuando el Evangelio es totalmente nuevo cada día Donde Jesús nos habla en cada momento No es Jesús el que cambia Es nuestra manera de relacionarnos con Él La que tiene que ser novedosa Y llevarnos cada día a ser felices De esta manera nosotros tendremos un momento para llorar Para reír Para ayunar Para realizar todo en el tiempo de Dios Amén Hemos escuchado el Evangelio del Día Por La Voz de María 88.1 FM ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!